¡Música! Continuamos en Diario 35 y recibimos aquí en nuestros estudios a Roberto Oliveira, el expresidente del Rotary Club de Rivadavia. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Buenas entrevistas. Gracias, Vanessa, por esta invitación. Sí, somos del Rotary de Rivadavia. Hemos venido a visitarlos para informar junto a las damas rotarias y a la presidenta de la Federación de Ruedas Internas de San Juan para que informemos sobre la actividad que venimos desarrollando. Muy bien. Comenzando, sí, su función. Nuestro club ha participado del Acuerdo San Juan a través de una invitación del intendente de Rivadavia y estamos en el proyecto, hemos presentado el club para la construcción de una sala de primeros auxilios, una sala velatoria para la bebida, donde están habitantes de 6.000 personas. Entonces, tratamos de solucionar un problema para aquella zona. Que ese es el objetivo del Rotary, brindar apoyo a distintas entidades de la zona. También estamos en la preparación de los actos en conmemoración al Día Mundial de Lucha contra la Poliomelitis, que es el 24 de octubre. A tal efecto, vamos a solicitar a las autoridades que iluminen el campanil de nuestra Basílica de San Parado y el edificio municipal. Entre otras cosas, las señoras tienen una ardua tarea que son los pilares fundamentales del club, donde ellos entregan donaciones permanentes a los más necesitados, los merenderos de aquella zona. Entre ellos se reparte ropa, mercadería y próximamente piensan hacer un acto con motivo del fallecimiento de una de las socias, entregar 40 cajas de leche, algo así, a niños de una zona carenciada, donde ella, esta socia, era permanente, asidua, compañera de ellos. Era docente esta señora. Entonces, todas esas cositas vamos... Y tenemos contacto permanente con el presidente del Rotary Internacional, que tiene sede en Alemania. Por eso esta información también la vamos a mandar a ella, como a la gobernadora de nuestro distrito, que tiene sede en Córdoba, que es Cristina Bou. Por el momento es lo que estamos organizando, no se puede hacer mucho ahora. Claro. Con esta situación. Entonces, compaginamos algunas de las cosas y, bueno, tratamos de ayudar al que más puede, ¿no? Dentro de lo que se solicita o lo que podemos colaborar. Colaborar. Exacto. Me decía que estuvieron, bueno, renovando autoridades a partir de julio. Sí. El año Rotario comienza en julio. Bien. Por una de esas que allá en el año 18, algo así, se firmó un convenio y entonces comenzó a funcionar los clubes Rotarios. Entonces, por eso se denominó Año Rotario. Comienzan en julio, siempre en julio. Nosotros hemos asumido, todas las personas, más 18 y 22 señoras más, que tienen sus distintos cargos, hemos asumido en julio, con la intención de seguir ayudando a gente como hemos ayudado en Valle Fértil, como hemos ayudado en Sarmiento, en todo Rivadavia, de alguna manera, y de destacar también que años anteriores se construyó un jardín de infantes en la escuela 72, Libertador y Ameguino, donde las damas el año pasado llevaron el retoño de la higuera de Sarmiento, de la casa de Sarmiento. Una gestión que también se realizó a través de las autoridades de esa casa histórica. Bien. Y bueno, tratamos de cumplir con lo que más podamos, pero dentro de estas posibilidades. Exacto, sí. Por lo que nos estuvo nombrando, Roberto, son diversas áreas en las que trabaja el Rotary, en áreas educativas, siempre con la solidaridad y tratando de llegar a quienes más lo necesitan. Sí, porque tenemos también el certamen de electrocompensión. Ese es un certamen que se hace en las escuelas de nivel primario y secundario del departamento, donde al final del concurso se obsequia presente y este año no se pudo hacer nada. Pero el año pasado sí, y han obtenido premios importantes, se entregan medallas, los mejores promedios, también llegamos hasta Barrial con entrega de premios. Y bueno, siempre haciendo algo en beneficio de los que más necesitan. Exacto, esa es la función, ¿no? El lema. Sí, porque el lema de Rotary abre oportunidades. Rotary abre oportunidades. Entonces, eso es lo que quiere la gobernadora de nuestro distrito, promocionar el accionar de Rotary. Entonces, nada mejor que ustedes a través de estas notas podamos llegar a la sociedad y decirle a los jóvenes que se arriben porque necesitamos que asistan para que vean cómo se trabaja y qué es lo que es la actitud solidaria que tenemos. Bien, y en Rivadavia, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes quienes quieran participar o acercar donaciones? Pueden asistir a nuestra sede que está ubicada en Rastreador Calíbar, 1616 Norte, entre Col y Benavides. Bien. Ahí tenemos la sede, los martes a las 22 se reúnen y si no, alguno de los que estamos acá para que con el celular nos ubiquen. El mío es el 154-857-321. Buenísimo. Es el que se pueden comunicar, sobre todo la gente joven que queremos que se asocie o que vayan y que vean cómo funcionamos en Rotary. ¿Y cómo hacen para llegar con estas donaciones? Ustedes trabajan a pulmón, con el aporte de los socios, ¿cómo se financia también para todo? Bueno, nuestra comisión directiva está compuesta por 18 varones y nuestras esposas están en las ruedas internas. Entonces, cada uno en su movilidad, en su manera puede colaborar y llevar hasta el lugar donde uno vea necesaria... Muy a pulmón todo, ¿no? Claro, todo a pulmón. Sí, sí, sí. Y las colaboraciones son a través de los beneficios que hacen las señoras, porque ellas han hecho muy muchos beneficios y ahora estamos parados porque esta situación nos ha llevado a esto. Pero ellas organizan diversos acontecimientos, los denominados tallarines de Doña Juana, que es una cosa tan famosa en Rivadavia, que ya todos lo conocen. Están después los té que hacen ellas para el Día de la Madre, para el Día de la Escarpina, algo así. Bueno, son cositas que van... Van sumando. Van sumando y que van haciendo. Entonces, nosotros colaboramos de esa manera para acercarlas hasta el establecimiento escolar o donde sea. La presidenta de la Federación de Ruedas Internas tiene su profesión de obstetra, entonces también da charlas a las zonas rurales donde podemos juntar a algunos vecinos, como se hizo días pasados en la planta, o sea, el año pasado. Bien. En la planta, en Causete. Así es que, bueno, el que solicita tratamos de ayudar. Claro. Y en este año realmente muchas actividades no pueden hacer, pero la solidaridad sobre todo está muy demandada, ¿no? Exacto. Hay mucha necesidad también que cubrir. Exacto. Estamos en eso y, bueno, recibimos también para adherir a distintas entidades que hacen bien de la comunidad. Por ejemplo, para el Día del Árbol, el 29, participamos en el auspicio para plantar árboles allí en la zona del centro de convenciones, los jardines. Ahí se colocaron varias plantas que adornaban ese lugar y nosotros auspiciamos ese. Ahora hay un señor también que es amigo de la institución que también nos ofrece otro proyecto sobre agua potable. Entonces, bueno, todas esas cositas las vamos auspiciando y qué es lo que se puede hacer de otras cosas. Sí, no se puede. En nombre medio de las señoras que lo acompañan. La presidenta, claro, no la hemos dicho quiénes son. Presidenta de la Rueda Interna de San Juan es Sandra Valdés de Moreno. Está la presidenta de las damas rotarias de nuestro club, que es Juana de Gómez. Y está la secretaria ejecutiva también de las damas del Rotary y de la federación, que es Estrella Lucero de Sánchez. Bien, bueno. Entonces, ellas también están acompañando aquí a Roberto. Sí, claro, sí. No se puede más. Se imagina que nosotros ya somos personas grandes y todos tenemos problemas para salir ahora, justamente. Entonces, tratamos de que vengan los que puedan. Entonces, por eso estamos acá, agradecidos de esta atención. Por eso la idea también de sumar gente más joven, para que puedan ellos, digamos, hacer la logística de todo lo que ustedes organizan. Claro, Rotary se caracteriza también por su Rotarac, que eso es lo que está luchando la federación para que se agrupen y que vayan y conozcan. Es la parte joven. Sí, es la parte joven. Ya lo tuvo Rivadavia, pero por causas que uno no sabe, se fue desarmando eso. Pero tienen que volver porque es muy importante y más en estos tiempos que estamos pasando, ¿no? Exacto. Bueno. Bien. Roberto, sí, repítame el lugar donde la sede y el día que se reúnen para quien quiera acercar por allí alguna donación o también quiera contactarse con ustedes. Nosotros los martes a las 22 en calle Rastreador Calíbar, 16, 16 Norte, entre Coli y Rastreador Calíbar y Benavides, ahí está la seda, que es la Biblioteca Opinión de Juventudes. Ahí funcionan también. Así que nosotros funcionamos ahí en ese local. Bien. Y las damas se reúnen también los viernes en la casa de la señora de Gómez. Así que es en la calle San Miguel, en Poli Tirigoy, frente de la tapicería Gómez. Ah, bien, da todas las indicaciones. Bien. Para quien quiera también colaborar con ustedes, ¿qué les puede acercar? ¿Qué cosas necesitan para lo que están organizando, que van a realizar próximamente? Sí, se reciben alimentos, ropa, calzado, juguetes, todo porque llegamos hasta los merenderos y hay niños y si no, alguna escuela por los departamentos, que también que solicitan, ¿no? Bien. Pero nos interesa la zona de Rivadavia. Bien, concretamente, muy bien. Bueno, Roberto, ¿algo más que quiera agregar para quienes nos están viendo en este momento y que quieran contactarse con ustedes, sumarse? Agradecido por la atención. Pido que se coloquen en contacto con nosotros y recalcar que estas informaciones las comunicamos con el presidente del Rotary Internacional, que está en Alemania, y con nuestra gobernadora de distrito en Córdoba, Cristina Bobo. Eso es fundamental, que quiero que llegue también las informaciones. Que todo lo que se hace en Rivadavia se conoce a nivel nacional e internacional también. Claro, en esta parte de San Juan que estamos, entonces que se conozca lo que se hace. Muy bien. Bueno, Roberto, muchas gracias. Gracias, Vanessa, a ustedes. Que tengan excelentes gestiones y resultados, sobre todo, y que pronto puedan estar en terreno haciendo las cosas que a ustedes les interese y por las que se caracterizan, ¿no? Con esta actividad solidaria. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Pausa a esta hora en Diario 35 y vamos a regresar con muchas otras más informaciones para compartir en esta jornada.